Mi nombre es Nelson Humaya, estoy en el Puerto Restaurant en Newport City, en Tampa, Florida. Soy el sous-chef y yo también soy el propietario y colaboro en la cocina, en lo que hay que hacer. Y esto fue lo que yo aprendí hace ya más de 30 años. Siempre trabajé en restaurante con comida que identifique con suramericanos, comida peruana, argentina. Y es la especialidad que obtuvimos hace 24 años. Cuando yo vine acá a Tampa no había muchos sitios de comida peruana cuando yo apenas empecé. Entonces nos enfocamos en hacer una mezcla de comida argentina y peruana. La comida argentina es la parrillada, pues por supuesto la comida peruana, el ceviche y su papa la huangaina. Muy rico. Los funcionó y los ha funcionado y gracias a Dios seguimos acá. Trabajar con BrainV es una experiencia muy buena y estamos trabajando prácticamente desde que empezamos el 2003. Con la ayuda de Nicole, por supuesto, con un buen marketing que es lo más importante. Y los ha ido excelente. Bueno, tú sabes que en este tipo de negocio nosotros hemos mantenido el negocio abierto por muchos años ya. Y que es muy difícil en estos tiempos tener un restaurante funcionando por tanto tiempo. Y entonces de dejar llevar de la mano un buen equipo, pues los resultados son muchos años. Bueno, hemos hecho radio, hemos hecho revistas, un sinfín de cosas. Y de verdad, todo funciona, todo ha funcionado. Entonces, y ella se encarga de todo, lo que es sticker, lapicero, de todo. Ella es excelente. No lo podemos quejar porque siempre es de la mano de un buen marketing. Y de verdad la recomiendo porque de verdad es una persona atenta con todo su negocio y todo, con los clientes. Excelente desde este servicio y los números no mienten, como siempre.